Tras reunirse los promotores de la Firmatón, la cual busca que sea intervenida la vía Sonsón-La Unión-Sonsón-Argelia-Nariño, esta iniciativa toma fuerza. Ya son varios los municipios de la región en los cuales se encuentran recogiendo las firmas. El pasado viernes 7 de octubre se realizó una reunión entre quienes acogieron el llamado para la Firmatón, la cual busca que las diferentes autoridades centren su mirada en las vías de la zona páramo, que presentan deterioro en algunos tramos. Se organizó, se conformó el comité impulsor y una de las tareas fue la aprobación del texto del oficio que se le va a enviar al ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes, de igual manera al director del INVIAS, el doctor Guillermo Toru Acuña y al señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria Correa. Y se acordó que el oficio saliera a la luz pública y para ello hemos iniciado un proceso de socialización con el apoyo de la ciudadanía. Para ello estuvimos en varios sitios públicos donde nos manifestaron toda la disponibilidad para la recolección de las firmas. Entre ellas tenemos la papelería de talles, el bar Clarita, el bar Astor, la papelería Carlomagno, el almacén El Colombiano, el bar América, una papelería ubicada por Calle Caliente, la papelería y computadores de La Cañada, el almacén Ellos y Ellas de doña Marta Loaiza, de igual manera la papelería útil, la droguería y farmacia Fáctima. En el barrio Buenos Aires tenemos la tienda Don Demincho, también el bar y café Imperio, la papelería y cacharrería de los campuzanos. En fin, la gente se ha venido manifestando de manera espontánea, de manera voluntaria. Para los transportadores que transitan a diario la vía, hasta peligroso se ha vuelto a recorrer la vía Sonzón-La Unión. Yo soy transportador de aquí a Medellín, hace por ahí unos 35 o 40 años más o menos. La vía está lo que es de más arribita de Villofelia, o sea prácticamente de Sonzón hacia acá está acabada, está acabada. Le bregaron a hacer un trabajo, lo hicieron, un pedazo, vino otro contratista, que eso no servía, volvió a levantar, volvió y lo hicieron, la misma cosa, marcaron la vía que porque iban a volver a levantar eso, que para una garantía, una auditoría, nadie volvió. Esta semana pasada estuvieron marcando, pintando, poniéndole unos taches, unos reflectivos. No le veo el objeto de eso con la carretera, con las manos de rotos que está, es que está intransitable. Uno se va con un viaje de aquí a Medellín y viene, o llega a Medellín a montar una hoja, cualquier hoja de resorte vale 300, 400 mil pesos, el tiempo que se pierde, el desajuste de los vehículos, el tiempo, uno en un tiempo se gastaba de aquí al Alto de Guayaquil 50 minutos, una hora cargado. En este momento, allí a lo que llama uno zunzun, se demora uno por ahí hora y cuarto, o sea que tiene un retraso, uno póngale media y ahora, si no es más. Solamente el desgaste del carro, los riesgos que uno corre, voltearse con un carro, un accidente, uno obliga a desquitarle a un roto, por más que uno conozca la carretera, llega un momento donde uno le desquita un roto y está lleno de agua el otro, allá cayó. Cuando no es que uno por desquitarle, llega una moto, un particular, ahí está el accidente. Entonces, es un riesgo, un peligro. El movimiento de firmatón ha tomado fuerza, especialmente a través de las redes sociales. Incluso algunas personas han manifestado algunos casos particulares sobre las afectaciones que genera el mal estado de la vía. Bien se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Este es un llamado para que expresemos ese sentir de una carretera en buen estado y nos corresponde a todos. Bien sabemos que la responsabilidad no solamente es de los gobernantes, la responsabilidad también es del ciudadano de a pie, de todos los que conformamos la población en una vereda, en un barrio y en un municipio. Somos los que tenemos que también impulsar estas acciones. De ahí la convocatoria que estamos haciendo en aras de que las autoridades regionales aprovechen este momento para que gestionen de igual manera ante autoridades de otro orden departamental y nacional lo que nos corresponde. Y acudir también a muchas personas que nos pueden ayudar a generar las influencias pertinentes para que la recuperación de la vía sea un hecho. Y de igual manera es como la convocatoria a la comunidad para que una vez, si de pronto se destinan los recursos para la recuperación de la vía, conformemos una deuría ciudadana para que los recursos estén bien destinados. No sé, no sé, si de pronto el alcalde habrá gestionado alguna cosa, si no ha gestionado, pues bien, si ha gestionado, bienvenido. Si no ha gestionado y quiere colaborarnos y unirse a nosotros a la causa, ojalá que convocara el pueblo a que nos ayude a un afirmatón. Él tiene más poder de entrar donde el gobernador, a la asamblea de Antioquia, de pronto ante el Ministerio de Transporte. Pero si él, como primera autoridad del pueblo, nos puede ayudar, bienvenido sea. Ojalá convocara a todos los colegios a que firmen a todo el pueblo el comercio, porque la carretera buena a la gente le da ganas de venir, para los restaurantes, para el comercio, todo mundo se beneficia de eso. Si la carretera está mala, todo el mundo le da pereza a venir. Argelia, Nariño, Medellín, Río Negro y Sonzón son ahora los municipios en donde se encuentran, recogiendo firmas para que por fin las autoridades pongan su mirada en esta importante vía e intervengan los tramos en mal estado. Yo vuelvo y repito, a veces no entiendo por qué estoy en estas cosas, porque esto genera a veces hasta riesgos. Pero sin embargo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien lo dijo por allá en su momento Luis Amigo, más vale desgastarse al servicio de los demás que oxidarse para sí mismo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y Martín Luther King en cualquier momento de su vida también lo expresó. Me horroriza lo que hacen los malos, pero más me espanta el silencio de los buenos. Entonces a veces pensamos que ser bueno es callar. No, es necesario hablar con prudencia, con respeto, convocar, llamar, porque bien sabemos que unidos somos más. El objetivo de nosotros es promover que la gente no vemos como ánimos de arreglar esa carretera. No le vemos ánimos ya de que estén pintando y poniéndole taches. Es como un polvito, pañito de agua por encima, como para ir despistando a la gente. Entonces con esta firma TON la idea es promover a todo mundo a ver si en bloque no le vamos al Ministerio de Transporte, a la Asamblea Departamental y a la Gobernación de Antioquia. Ellos han hecho varias reuniones en Samaná y prometieron una plata y que ya estaba aprobado. Metieron dos mil o tres mil millones de pesos, no sé en qué. Y hasta luego el resto se perdió y ya dejaron eso así. Entonces buscamos la forma de que le metan la ficha ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!